Las cajas negras del avión de AirAsia, que se estrelló en el mar de Java en diciembre con 162 personas a bordo, se hallaban el martes en mano de los investigadores que tratarán ahora de dilucidar las causas exactas de la tragedia. Dos expertos de Airbus en Yakarta van a ayudar a los investigadores a analizar las cajas negras del vuelo que cayó al mar tras haber despegado de la localidad de Indonesia de Surabaya el 28 de diciembre con destino a Singapur. Dos semanas después de la tragedia, el registro telefónico CVR, una caja rectangular de color naranja que guarda las comunicaciones orales entre los pilotos y los controladores aéreos, fue recuperada y se encontraba a bordo del buque de guerra indonesio KRI, Banda Sech. Según un informe preliminar de la Agencia Meteorológica Indonesia, las condiciones climáticas fueron el factor desencadenante del accidente. El hielo de los motores pudo provocar la caída del avión cuando cruzaba nubes con temperaturas de entre menos 80 y menos 85 grados Celsius. No obstante, algunos expertos pusieron en tela de juicio esa hipótesis al estimar que las informaciones disponibles son insuficientes para establecer con precisión las causas de la catástrofe y que es indispensable analizar los datos contenidos en las cajas negras. Según los primeros elementos de la investigación, a partir del examen de los restos del avión, el aparato se dislocó al golpear la superficie del mar, según un responsable de la Agencia de Búsqueda y Rescate. Entre las 162 personas a bordo figuraban 155 indonesios, un francés, que era el copiloto, un británico, tres surcoreanos, un malasio y un singapurense. Solo se han recuperado hasta ahora 48 cuerpos. No hubo sobrevivientes. AirAsia Indonesia, filial de la compañía Malasia AirAsia, tiene prohibido el corredor de vuelo Surabaya-Singapur hasta la conclusión de la investigación de la catástrofe aérea debido a que fue utilizado sin permiso el día del vuelo, según las autoridades indonesias.